Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a los resultados del Splashless. ¿Quién habrá ganado? ¿Bob Esponja o Patricio? Veamos, veamos quién ha ganado. Hay mucha emoción, mucha tensión. Os recuerdo que yo he votado por Patricio. Muchos de mis yugulines me han desertado y han votado a Bob Esponja, pero yo he dicho que iba a votar Patricio para ganar. Mira, ha votado más gente a Bob Esponja, eh. Ya está. Que sepáis que ya Patricio hemos ganado, pero del tirón, eh. Porque la ventaja, las victorias que tiene menos votos se valoran muchísimo más al tener menos votos de seleccionados. Y entonces hay donde pegar el talegazo, eh. Mira que lo dije, eh. Os parece que os pongo los vídeos. Mira, ya está. Ya hemos ganado del tirón, eh. Parece que os pongo los vídeos para ocupar espacio en el canal, eh. Mira que os aviso las cosas, eh. Hombre, que me puedo equivocar, pero los últimos Splashless los he ganado todo con la teoría de Giorgio. No me canso decirlo, eh. He ganado. Ya está. Venga, flipad, eh. Flipad, yulugines. Ya, palizón, eh. ¡Ole, Patricio! ¿Qué hemos ganado? ¿Qué hemos ganado? Ya veis, he jugado hasta poco y todo. Que debería haber jugado más y tenía hasta más colchas todavía, eh. Bueno, pues nada. A pelear, Zadizo, eh. A combatir. Y nada más. Estamos en modo pintasona. Y ya está. A ver cómo nos funda aquí esto, eh. Hacía hace tiempo que yo no jugaba este escenario en competitivo, eh. Mucho tiempo. Oye. ¿Y ahora qué pasa? Y subo a las plataformas, ¿no? ¿Dónde está el equipo contrario que nos viene, eh? El equipo contrario está de paranda, vamos. ¿Cómo he rescatado a mi equipo? ¿Me debéis una mamadita cada uno, eh? Pues esto ha sido victoria plena, eh. Pero victoria limpia, vamos. Totalmente, eh. Pero victoria del copón ya no puede hacer fin toda la partida, vamos. No, no vea. Ey, ey. Ey, ey. Bueno, pues nada, yugulines. Yo me voy despidiendo ya. Esto ha sido todo. Y hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.